Música Tus ojos azules, azules que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, ya estoy en mi vida muriendo Y entre lágrimas siguiendo, el pasaje va sobre todo desde la ciudad Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Llorarás, llorarás y partirás Aunque quieras arrancarte de mi ser Cuando sientas el calor de otras caricias Y recuerdo a que brillar, que no te cueste Más de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Y llorarás, llorarás y llorarás Y llorarás Que suerte Me están quitando la vida El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte cerrán ya no mucho, querido te quiero Voy a decirte cerrán ya no mucho, querido te quiero El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Gracias. 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 A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las notas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Muchas gracias